Porque si tu sonrisa sigo igual, es cada día que me da clava más. Porque sin ti perdí el control, me presto todo el mundo la verdad. Es porque no tengo paciencia, porque perdimos la inocencia. La vida fría, junio-invierno, espalda blanca al lado de mi cuerpo. La vida fría, junio-invierno, espalda blanca al lado de mi cuerpo. La vida fría, junio-invierno, espalda blanca al lado de mi cuerpo. Es porque no tengo paciencia, porque perdimos la inocencia. ¡Jajnas! Vamos a hacerlo, corazones fatal. Lágrimas secas ya no corren igual. Dime tu pecho para poder hablar. Extraño tus dedos más. Pesame más. Pesame más. Pesame más. Bésame más 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 Bésame más